bienvenidos a un nuevo vídeo para esta felicitación sobre vamos a necesitar una cartulina de 20 centímetros de ancho por 13 de alto y unos márgenes a los lados de un centímetro para hacer el sobre tanto arriba como en el lateral entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar el centro de los 20 centímetros para doblarlo y lo doblamos haciendo que coincidan las líneas rectas con la pestaña ahora vamos a cortar las pestañitas de los sobres haciendo 45 grados para que cuando las doblemos no nos molesten y no se nos quede el sobre un poco hueco y volvemos a repetir la misma operación que antes para doblar las pestañas hacia adentro para continuar voy a utilizar estos dos papeles son tonos grises los he cogido de esta colección el más grande tiene la misma medida que el sobre de 20 por 13 y lo vamos a pegar en el frontal cuando ya lo tengamos centrado lo fijamos y ahora voy a utilizar el otro y lo voy a poner en el centro con ayuda de una regla vamos a asegurarnos de que tiene la misma distancia de un lado que de otro para tapar ahora la unión de los papeles voy a coger una tira de la cartulina amarilla que estoy utilizando y la voy a troquelar con este troquel de martes igual ahora con ayuda de una regla voy a marcar los puntos donde inicia se inician las las ondas porque lo voy a hacer justo a la inversa el punto de la parte de fuera donde se mete la onda va a coincidir con el punto más alto de la onda en el otro lugar entonces para eso damos la vuelta al troquel y vemos cuando coinciden veis así cada cuando una de las ondas de un extremo está en lo más alto en el lado inverso está justo en lo más bajo con las dos piezas troqueladas ya pegadas voy a coger una cartulina blanca y voy a estampar estos sellos el de la flor y el de la hoja de marta steward y voy a utilizar una tinta metalizada en color azul de color box vamos dando toquecitos sobre la rosa para que se impregne toda y ahora estampamos y repetimos el mismo proceso con las hojas voy a hacer tres vale y ahora lo vamos a recortar nos va a llevar un tiempo porque es un poco elaborada la rosa y las hojas pero luego va a quedar muy bien voy a dejar un milímetro de margen para que no se ajuste mucho con todo ya cortado vamos a pegarlo y voy a utilizar estas dos rosas en espiral que ya os enseñé a hacerlas en un vídeo anterior y la vamos a colocar sobre un lado con las hojas debajo de la rosa y lo pegamos también vamos a poner esta palabra abajo bueno con todo ya pegado vamos a fijar o vamos a cerrar ya el sobre poniendo un poco de pegamento en las pestañas que habíamos dejado antes nos aseguramos bien que tenga pegamento y lo cerramos veis queda ya ahí el sobre hecho ahora para poder sacar bien las tarjetas que vayamos a meter vamos a hacer un una abertura con un semicírculo con ayuda de un troquel para ello marcamos el centro de la tarjeta para que nos quede centrado y luego con el troquel pues ya lo hacemos en en las dos cartulinas del sobre que forman el sobre va a costar un poco porque son fuertes pero ya ahora cogemos una cartulina un poquito más pequeña que el sobre para meterla y si queremos pues para que sea más fácil meterla os recomiendo que le troqueléis un poco le redondéis los bordes así es más fácil de introducir la tarjeta así que nada el sobre finalmente la tinta azul es muy bonita porque tiene un poco de brillo y bueno espero que os haya gustado y que sigáis viendo mis vídeos un saludo y hasta el siguiente chao